Tu boli en la casa Yo quiero exaltarte, quiero adorarte Y mi alma solo voy a entregarte Y te quiero alabar Y te quiero exaltar Sigo arreciando y a Cristo adorando Celebra si eres de mi bando Voy zumbando, pregonando Jesucristo tiene el mando Cuando todos se van y la espalda te daño Me dio de la crisis, Jesús tiene un plan Pues deje la fan y ven a mi clan Donde se vive no solo del fan Suena, suena lindo o no Chalaca produciendo Ragazo Don't music Tu boli en la casa Esto es otra cosa Y es que yo lo sigo adorando Lo sigo adorando Pero yo quiero estar gozando Mi alma clamando Eh, eh, eh Arreciando, arreciando, arreciando Papararara Arreciando, arreciando, arreciando Papararara Arreciando, arreciando, arreciando Papararara Arreciando, arreciando, arreciando Papararara Sacamos la iglesia pa' afuera Todo sino en la calle la acera Su presencia fluye como río Y el diablo quillao porque tiene gotera Cristo me trajo pa' que te dijera Que en él hay poder aunque el mundo no quiera Yo ando en la calle con una morena Muy fuerte le dice la reina Valera Pero si tú no buscas a Jesús Terminar abajo como el avestruz Te va a perder, no va a entender Sacrificio tan grande que hubo en la cruz Tú quieres ir pa'l club A gastar en botella Gastar en botella Ven busca de Jesús Y tendrás vida plena Ay, hombre Es que yo Lo sigo adorando Lo sigo adorando Pero yo Quiero estar gozando Mi alma clamando Eh, eh Yo quiero exaltarte Quiero adorarte Eh, eh, ah Arreciando, arreciando, arreciando Papararara Arreciando, arreciando, arreciando Papararara Arreciando, arreciando, arreciando Papararara Arreciando, arreciando, arreciando Papararara Arreciando, arreciando, arreciando Este es Sara la profeta Con tu orli Yo Ja El re de pa'l mundo Te lo dije Tu orli es la casa Dale rigüey Y alaba a Dios Sin temor You know me Te lo dije Te lo dije